Bueno, bienvenidos a este video tutorial. En este caso voy a estar mostrándote cómo administrar lo que son los espacios publicitarios que tenemos. Por ejemplo, en este sitio de avisos clasificados. En primera instancia vamos a poner en claro cuántos espacios tenemos. Tenemos el espacio que tenemos bajo el logo, bajo clasificadosnube.com, tenemos cuatro espacios de 230%. Este es uno de los espacios. Otro de los espacios que disponemos es el de enlaces patrocinados, una columna que está a la derecha de los avisos clasificados, que tiene para poner cuatro avisos de 125x125. Otro espacio que tenemos es al pie de página, también llamado enlaces patrocinados, que tenemos tres espacios, también de 125x125. Otro de los espacios, el cuarto y último, es el espacio que tenemos en cada anuncio en especial, cada anuncio en general, disculpen. Aquí tenemos, en cada anuncio que nosotros vayamos a publicar o los usuarios publiquen, en la parte de abajo del anuncio mismo van a ver que aparece un título. Publicidad y acá tenemos dos espacios de 270%. Hasta aquí les mostré lo que son los cuatro espacios que disponemos para la publicidad. El espacio, entonces, primero, el espacio que tenemos abajo del logo, estos cuatro espacios, el espacio que tenemos aquí en publicidad, dentro de cada aviso clasificado, que se publique. Y los dos espacios, uno, el espacio que tenemos enlaces patrocinados en la columna derecha, y este otro al pie de página, de 125x125. Ahora les voy a mostrar cómo cambiarlos. En este caso, yo lo que hice fue crear dos banners GIF animados. En este caso, les voy a mostrar este. Pueden ver que es del tamaño de 270%. Y este que es de 125x125. Ven cómo va cambiando, es un GIF animado. Se puede animar con imágenes, con texto. Uno lo va animando. Bueno, una vez que tengo, entonces, lo que es los dos GIF animados, o un GIF animado que queramos agregar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a identificar en qué parte está cada uno de los espacios. Vamos a ir a la parte de administración de nuestro sitio, Clasipress, Configuración. En Configuración vamos a ver una solapa que se llama Publicidad. Y acá tenemos los dos primeros espacios, que son código. Como pueden ver, lo voy a abrir así, así lo pueden ver mejor. Este también, lo voy a abrir un poco, así lo pueden ver mejor. Se puede identificar que acá mismo, en este espacio, es anuncio de 468x60, que viene a ser lo que es estos cuatro. Que obviamente yo dividí por cuatro, para tener cuatro espacios publicitarios diferentes. Este espacio, este código, como pueden ver, acá tenemos un código, otro código, otro código, y otro código. Cuatro, que son estos cuatro banners que pusimos. Luego tenemos este de acá abajo, que dice 336x280, que acá tenemos dos, como pueden ver, dos códigos. Estos, estos dos códigos, son los de cada viso, en general, cada viso clasificado, que son estos dos de acá. Obviamente, este mismo, 336x280, lo dividí en dos, para poder tener dos espacios publicitarios, en vez de uno. Entonces, ya tenemos acá, estos dos lugares. Ahora tenemos, vamos a mostrar lo que es, este espacio publicitario. El que está en la columna, a la derecha, y el que está al pie de página. En este caso, voy a usar, para poder, para que sea compatible, voy a usar Internet Explorer, y voy a ir a Apariencias, Widgets. Una vez que cargó, vamos a ver que, en la barra lateral principal, que vendría a ser, esta barra, vamos a ponerlo, en la página de inicio. Esta es una barra lateral, que viene a ser, esta barra lateral. Acá, si hacemos clic, vamos a poder ver, que tenemos, cuatro, códigos. Códigos, que son los cuatro códigos, que muestran, estos cuatro, estos cuatro espacios publicitarios, estos cuatro banners, que tenemos acá de muestra. Con su publicidad aquí, de 125, por 125. Lo mismo, para el pie de página, bajamos, tenemos acá, pie de página, hacemos lo mismo, clic, en la flechita, y vamos a ver como, en vez de tener cuatro códigos, tenemos tres códigos. Este, el dos, y el uno. Los códigos son básicamente los mismos, para cualquiera de los espacios publicitarios. Es el mismo código, en todos los casos. Para mostrarte bien, qué es el código, qué forma el código. Denme un segundo. Bueno, acá tenemos el código, que lo agrandé, para que puedan verlo. Se puede ver, el código consta de dos partes. Uno, es el primer enlace, este primero, que aparece acá, que es donde nosotros queremos que nos mande, una vez que hagamos clic en ese aviso, en ese banner, en ese banner de GIF animado. Bueno, esta es la dirección donde nosotros queremos que vaya, cuando un usuario haga clic sobre ese banner. Obviamente, si un cliente nos contrata para poner su banner, lo más seguro es que quiera que, al hacer clic sobre el banner que ha contratado, que lo direccione hacia la página web del mismo cliente. Entonces, aquí mismo, en este caso yo tengo puesto la sección contacto, para que cuando, una vez que hagan clic sobre cualquiera de los avisos, yo hago clic, me lleva a la sección contacto, que básicamente es esta que les estoy mostrando. En el caso del cliente, seguramente el cliente le va a solicitar hacia dónde quieren que direccione ese banner que ha contratado. Lo más probable es que sea hacia una página web. Comúnmente también se utiliza para, si está haciendo el cliente alguna promoción o algo por el estilo, se puede direccionar hacia la dirección que ellos nos den. Puede ser directamente hacia un formulario de contacto del cliente mismo, o hacia una página en la cual está haciendo alguna promoción. Entonces tenemos, esto primero en el código que tenemos aquí, en todos los códigos son iguales. Esto es para, una vez que hacen clic sobre el aviso, sobre el anuncio GIF animado, sobre el banner, es el direccionamiento hacia dónde va a ir esa persona que hizo clic. Después, luego tenemos, seguimos, vamos a ver que tenemos otro enlace. Hasta aquí, otro enlace. Este enlace que podemos ver aquí, es el enlace hacia el banner. Si yo copio esta dirección, esta dirección de aquí, la copio. Y la pego en un navegador, me va a mostrar el aviso clasificado. Entonces, una vez que tenemos esta parte del código, es sencillamente para llamar a la imagen, al banner que vamos a subir. Obviamente, si dice el banner 2.30%, respetemos ese mismo tamaño que es el que está ya ajustado, para que no desfigure lo que es la pantalla del sitio. En este caso, para que no sobresalga hacia otros lugares y rompa el estilo o el diagrama del sitio web. Así que, básicamente, tenemos, contamos con esas dos partes en el código. Disculpen. En este caso, vemos que tenemos en la parte de arriba, anuncio, recuerden que fuimos Clasipress, configuración, publicidad. Tenemos en la parte de arriba, los cuatro códigos. ¿Por qué cuatro? Porque tenemos cuatro banners. En este caso, como podrán ver, yo acá le puse JPG. Pero va a cambiar una vez que subamos un GIF.